Bienvenidos nuevamente, esto es la premier de Cine Lotería. La premier de la película Cine Lotería se realizó en la sala Carlos Monsiváis de la Cineteca Tijuana. Aquí te presento algunas imágenes de lo ocurrido en el evento y así mismo te digo de qué trata la película. En Cine Lotería, un cineasta mexicano estadounidense que radica en la ciudad de Los Ángeles y en búsqueda de su identidad decide viajar a la Ciudad de México, donde intuye que encontrará a la musa que necesita como clave para la finalización de su película. Director y reparto presentaron la película ante una sala llena. Cine Lotería se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales. Aquí en la cajita de comentarios te dejaré la información de la película. Cine Lotería se encuentra en la página web. 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 Gracias.